Hola, soy Ana Teresa Casas y vengo como selección nacional para la Copa del Mundo aquí en el velódromo el 17, 18 y 19 de este mes ¿Cuáles son las pruebas en las que tú tendrás acción? Aún no se definen exactamente las pruebas, pero pues al parecer bueno, a mí me bien, estuve entrenando para la persecución por equipos individual ¿Y ahí cómo te sientes tú? ¿Cuál sería el rival a vencer? Pues es rival a vencer todos yo creo, pues es una Copa del Mundo vienen países muy muy fuertes, pero pues vamos por récord personal más que nada ¿Cómo consideras el velódromo de Aguascalientes? Bien, es muy bueno, es muy rápido, es de los más rápidos del mundo y pues está perfecto para esta Copa Estuviste en el Senar, llevaste una preparación, después salieron de vacaciones y ahora que regresas a Aguascalientes, ¿cuál será lo que tendrán en esta última etapa de preparación? Sí, pues venimos juntos desde Veracruz, desde antes el Senar y después el Senar y ahora pues regresamos por acá y ya para afinar los últimos detalles pues ya estamos a 15 días de la Copa y ya nada más, últimos detallitos Finalmente un mensaje que le quieras mandar a la gente que sigue la Copa del Mundo de Ciclismo Pues que vayan a verla, que vayan a visitarnos al velódromo, a ver los entrenamientos y pues más que nada las competencias, pues es otro mundo, vienen personas de todo el mundo entonces se va a poner muy padre Gracias De nada